En este momento hemos iniciado la obra que tiene que ver con puentes cruzacalles para canalizar tanto agua de riego como desagües pluviales en la intersección de Callao y Chacabuco. Actualmente se encuentra interrumpido el tránsito por calle Callao entre Rodríguez Peña y Chacabuco. Es decir, que los vehículos o los colectivos, todos los que circulen por aquí, van a tener que desviarse por Rodríguez Peña y a Carini y ahí salen nuevamente a Chacabuco. Así que bueno, les pedimos paciencia y circular con precaución. Seguimos avanzando con los diferentes frentes. En este momento, en este mismo recorrido de Chacabuco, estamos haciendo el perfilado de la calzada para en breve dar inicio a lo que es la primera etapa de asfalto. Tenemos otro frente también, como la gente lo puede visualizar, en Telesmeneses y Dalmazo, que seguimos trabajando con las transiciones de hormigón, con cordones, con perfilado de acequia. Es más, se está haciendo relleno y nivelación en lo que van a ser los espacios verdes en ese sector. Entonces, sí, seguimos avanzando fuerte y a tiempo. Eso es también de remarcar, vamos a tiempo con todas las obras previstas para alcanzar la meta. En este momento, tenemos también adjudicada lo que es la semaforización de Telesmeneses y Tirazo, para ordenar el tránsito vial. Y se encuentra en proceso también la contratación de la semaforización en Calle Chacabuco y Callao, que es una esquina muy importante con mucho flujo de tránsito. Y bueno, justo este es el momento para ordenarlos. También se han realizado trabajos a la altura de la calle Salas, que también tiene que ver con el trazado de la calle Chacabuco. Estamos con Puente Cruzacalle en ese sector.